Al cerrar una nueva ronda de negociaciones decepcionantes sobre el clima, la ONG, Amigos de la Tierra Internacional, sostuvo que las perspectivas para las comunidades vulnerables en el sur global parecen sombrías. Los países ricos se niegan a pagar los daños climáticos que han ocasionado, y los gobiernos y las grandes empresas del norte se empeñan en seguir adelante con los mercados de emisiones de carbono. Sara Shaw, coordinadora del Programa de Justicia Climática y Energía de Amigos de la Tierra Internacional, manifestó que cuando pensábamos que la lentitud y la poca ambición demostrada en las negociaciones sobre el clima estaban en su límite y no podrían empeorar, llegó la COP25, donde vimos cómo se vaciaba de contenido el ya de por sí débil Acuerdo de París. Por si fuera poco, los países ricos se negaron a realizar un aporte económico para financiar las pérdidas y daños que han provocado, mientras buscaron distraer al usar un lenguaje que elimina su responsabilidad por los impactos que sus emisiones han causado. Las posibilidades de mantener la temperatura por debajo de 1.5 grados son casi nulas, y las oportunidades de mantener el planeta con una temperatura que permita la vida se encuentran en la cuerda floja. Aún así, en vez de dejar los combustibles fósiles en el subsuelo, los países ricos usan vacíos y vías de escape para evitar la reducción de emisiones. El próximo año, la COP26 tendrá lugar en Glasgow, Escocia. Mary Church, de Amigos de la Tierra Escocia, explicó al respecto que será la cuarta cumbre del clima en suelo europeo, lo que supondrá un obstáculo más para la participación del sur global. Ante los resultados de las elecciones en Reino Unido, es de suponer que el gobierno continuará aplicando políticas hostiles y racistas en sus fronteras. La COP en Glasgow será un grito de guerra para quienes se preocupan por el planeta y el futuro de los pueblos en todo el mundo. Y una vez más, todas las miradas estarán puestas en esta cita climática.